Tiene manos de marfil y teclados de Taiwán Un chico conectado con las ciencias I'm singing in the rain I'm singing in the rain Queremos aclarar con todo nada más de rutina que se le hace Porque cuando habla del pasado se pone un poco Y ahora va a actuar ya mismo Swiss Generis Un grupo también muy flamante de la nueva camada Es una etapa importante la marca Swiss Generis Con letras que digamos que se instalan en la gente Como si fueran sus propios sentimientos Necesito alguien que me parche un poco Y me limpia en mi cabeza De que sigue y soce Madre pozo de abuela Y torre de caramelo Y aparece dos estúpidos Uno tocando el pianista y una bloquita Swiss Generis Papo Sí Lo con él los trataste Sí, y él me maltrató Y el productor me decía Mirá qué bárbaro esto Y le digo No, esto no va a arruinar Y bueno Y ablandaron a la milanesa Viste Costa triple Mal Estábamos en un boliche con caramelo Sí Y por casualidad Nos metimos en un edital de riff Me acuerdo de caramelo En un silencio Y dice Mitico, un zarrón No me voy a mirar nunca Por supuesto salimos Con los heavy metal Y las tachas Corriéndonos Y nosotros rajando Charly no toca rock Charly García Charly García te volverá popotito Cuando hay aire fuerte Ella parece morar Al final estuvo con él Y cuando se va me dice Gracias García A mí su universo Nunca va a llegar Nunca ¿Qué cambio de ese primer Charly Ese flaco Con los antiegos no modernos Era más ingenuo Como todos los chicos que son Y era bastante rebelde El rebelde sigo siendo Yo creo que cambió un poco La carrocería Pero lo que está dentro Es lo mismo Busca ya dos de jazmín Y una daga de metal Y tiene apuro y a la vez paciencia Tiene un radio Para vivir ¿Te sientes el papá de los rockeros De esta parte del mundo? No, yo creo que un solo hijo Llamaba Miguel El que inventó esto De alguna manera Se llamaba Tanguito Después también Estuvo Litonevia Después vino Spineza Después vine yo Me ayudaba a componer Y por eso lo extraño tanto Para saber Cómo es la soledad Tendrás que ver Que a tu lado no está La soledad Es un amigo que no está ¿Te sientes un perdedor? Sí Sí, sí Como la canción de John Lennon Abajo de esta máscara Estoy llorando Soy un perdedor Y no soy lo que vos pensás que soy Mucha gente se pregunta Cómo está la realidad de la cabeza Yo diría que estoy bien de la cabeza Lleva un poco por el mundo Una personalidad algo desequilibrada Yo no me siento desequilibrado O sea, desequilibrado es No tener un centro Desequilibrado es Hacer cualquier cosa ¿A eso me referías? No, yo no hago cualquier cosa Yo hago buena música Toco bien Cuando digo que estoy bien de la cabeza Yo no soy mía sin entender Cómo podré ser feliz Si no estás en nuestro ser Soy el John Lennon en su desarrollo Loto Charlie iba muy rápido Siempre fue muy rápido Es un gran artista En bicicleta La grasa de capitales Todo eran ideas del Kia La grasa de capitales No se va jamás Me caen Charlie y David Para decirme que Se había armado Cerú Girán Y que eran los Beatles Solo me quedó el hecho De que de verdad Estaba Ante los Beatles argentinos Cerú Girán Qué nombre de mierda ¿Verdad? Fácil Me acuerdo que vino Charlie A mi casa Y me propone Irnos juntos a Brasil Hacer algo juntos Y yo me acuerdo Que el primer día Le dije que no Entonces vino Un tercer día Con facturas Y me acuerdo Que el tercer día Le dije que sí Le llevamos con facturas Y lo con Me traté de echarle las pelotas Yo y Soca Lo convencimos a De Moro ¿Moro y Pedro? A Moro ya lo conocía Se dice que el baterista Es el mejor amigo Del músico Porque no se lo considera músico De Moro es increíble El volumen que tenía Moro Los de ahora A la caricia la batería Como persona Que era muy leal Era un baterío del grupo Como Ringo Starr Fue el primero Que vi acá Con dos bombos Después me enteré Para que era tercero Ahí tenía el whisky El espejo Encerra Mira Taca 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 Pero Pito que tenía 17 años 17 años Lo voy a ver Y Placé No tuvieron Pusimos a tocar Y cuando yo lo escuché A Pedrito tocar Me fascinó Y cuando terminamos Nos miramos así Nos sonreímos Y dijimos Somos un grupo Cerú Este es una gloria Tiene agujero Tiene agujeros Suena un violín ¿Con qué argentino De los muertos Te gustaría tomar mate? O de Chigar ¿Por qué? Y porque me gustaría Que me cuente Un par de cosas Con Gardel Pero con Gardel Teníamos champán Seguro Es bueno ¿Qué es lo que te llamó La atención De la composición De Charlie? Todas las canciones Me gustan A veces Me tratas bien Me tratas mal Sabes Que no aprendí A vivir Calambre General Va Todos tenemos Un trí en el bocho Es difícil Que lleguemos A ponerlo de acuerdo ¿Qué sensación sentís Con Duracell? ¿Libertad? No, vacío Y después Agua mojada ¿Miedo no? Y un poquito Sismo En realidad Oye, lo que hiciste Un rato Sí Me agarró El síndrome De Wall De no poder expresarme Como yo quería Los analistas No podran entender Ya no sé bien Qué decir Ya no sé más Qué hacer Estaba En un delirio creativo Full time Yo soy Dios Y Barilín Manson Vino volando Con una torta De cumpleaños Y me dijo Hola Tú eres el elegido Y yo le dije Gracias Y eso es todo No, yo no lo vi Está muerto El futuro Es tan brillante Que me voy a poner Al tío con oscuro Estoy verde No me deja salir No puedo largar No puedo salir No puedo sentir Amor es el sentimiento Tengo que volcar El ritmo de Erro me parece Un discazo Prince lo escuchó Estaba en una discoteca Y fuimos a un grupo de amigos Con Prince tengo muchas cosas Que son como coincidencias muy grandes Canción para mi muerte Y par por rain Sí Canción para mi muerte Podemos cantar Canción para mi muerte Si cantemos par por rain Es igual Pero qué quiere decir Prince te chorió Siempre Put por rain Canción para mi muerte Es verdad O sea son Son canciones muy similares A ver García hizo esa canción Mucho antes que Put por rain Eso tiene que ver con Con El tipo de gente Que está conectada No es que se copien La música ya está hecha En realidad Yo Interpreto música Y se me ocurren Algunas buenas ideas Robo La mayoría Igor Stravinsky Ya con el nombre ese Debe ser importante Dijo Cuando le robás a uno Sos un mediocre Y cuando le robás a todos Sos un genio Los mejores compositores No piden prestado Roban Estamos como él Amor que se echa a perder Violamos todo lo que amamos Para vivir Para vivir Amor que se echa a perder